Música Bueno, estamos con Los Olvidados, luego de escuchar muy buena música de músicos santafecinos. Queremos agradecer a los oficiantes, a Ferrovía, usted puede hablar y ganarse un libro sorpresa. Apenas termine el programa puede llamar. También le queremos agradecer a Anzafe La Capital por su aporte a la cultura, al gobierno de la provincia de Santa Fe y obviamente a muebles de estilo con estos muebles que están en Avenida Freire 3030. Bueno, le agradecemos mucho y bueno, hace pocos días falleció una compañera de muchos santafesinos, compañera de lucha. Ella es Elsa Ramos y bueno, una luchadora, madre de Plaza de Mayo. Ahí la vemos en una foto buscando justicia en los tribunales federales de la ciudad de Santa Fe, acompañada por las otras madres, entre ellas Keka Cosman. Bueno, queríamos rendirle este pequeño homenaje y bueno, y mandarle mis saludos y los de Cristian a su hijo, el querido militante por los derechos humanos. Bueno, quería también agradecerle, volver a agradecerle a Mario Cuello, el dibujante que hizo propio estos dibujos que estamos viendo, que están engalanando en todo el mes de abril y que son alusivos a la inundación de Santa Fe en el 2003. En algún momento le dije, Mario, vos tenés que ir a presentar tus cuadros, tu trabajo, tu arte. Y bueno, me dijo que él se quebraba cuando se ponía a hablar de la inundación. Y realmente esto que me dijo Mario no es ajeno a todos aquellos que de una u otra forma nos solidarizamos, que trabajamos junto con los inundados, que estuvimos en varios lugares. Pero hoy tengo tres actores directos de lo que fue la inundación del 2003. Y bueno, los vamos a presentar por orden Pepe Troncoso, Troncoso González, como me decía hoy, el director de la Escuela Pascual Echagüe, que nos va a contar la experiencia, lo que vivió, porque no solo en su casa, sino lo que significa estar en la Escuela Pascual Echagüe, incluso ahora con los graves problemas de inseguridad también que se están viviendo. También la tenemos a Silvina, Silvina Miranda, de Villa del Parque. Villa del Parque prácticamente tuvo la casa hasta el techo. Y bueno, su padre, su familia sufrió las contingencias y hoy está participando en la vecinal de Villa del Parque. Y el otro invitado es Carlos Alberto Gigena, Secretario General del Sindicato Vitivinícola, que fue uno de los centros de evacuados que con gran solidaridad, no solo de él, sino de los integrantes de la Comisión Directiva, cobijó gente, ya nos va a contar, Carlos, perjudicada, inundada en los barrios del sector oeste de la ciudad. Cristian, te doy lugar a vos para que emitas tu opinión, para que charles también con los amigos. Bueno, en estos momentos que tuvimos el mes, digamos, de recordación, de la inundación a los 10 años de esa terrible, de una de las que yo digo, la catástrofe más importante que tuvo la ciudad de Santa Fe en toda su historia. Pepe, ¿cómo lo ves hoy a la cuestión, 10 años después? ¿Cómo lo ves las cosas en la escuela, cuando hablas con la gente? Los chicos que quizás eran muy chicos en esa época, ¿qué es lo que dicen? ¿Qué manera tienen de recordarlo? Mira, todavía hay cosas que no se han terminado de elaborar. Te imaginas que cada vez que llueve, o hay un estuptemporal, esta historia vuelve a aparecer, sobre todo en los adultos, en los adultos mayores, en los chicos. Ya los chicos, te imaginas que los de aquel entonces, en este momento, están en los grupos 6, más o menos, por ahí ellos no traen esas memorias vividas, digamos. Pero sí sus padres, o sea, en nuestra institución todavía tengo alumnos de esa mamá que perdió el bebé en la Puerta de Colón. Bueno, te imaginas, hay cosas que no se terminan de elaborar. Y bueno, precisamente por eso, cada nuevo aniversario, la escuela y las organizaciones del barrio nos juntamos para hacer, por lo menos, un momento de reflexión y sentirnos que estamos juntos y que no estamos desparramados y que tenemos una misma causa que es esta de poder enfrentar la situación que nos generó aquel 2003. El 2003 fue terrible para todos. No tanto por la cuestión edilicia, porque a pesar de que todavía no se terminan de arreglar muchas cuestiones edilicia, lo peor es el costo en los seres humanos, digamos. En los barrios, o sea, hay actividades, viste, que generan muchas docentes que cuando ingresan los alumnos traen las fotos de su familia. Bueno, en el cordón oeste, imagínate que este tipo de cosas no pueden traer. Es más, este 29 vamos a hacer una jornada en calle Entre Ríos, donde está convocada por la Escuela de Enseñanza Medina número 511 y la red Nueva Vida, que es precisamente para, bueno, que no nos olvidemos de esto que nos pasó, porque está visto que puede volver a ocurrir. Si no, hace poquito tuvimos una lluvia excesiva que vuelve a mostrar las debilidades que tiene la estructura. Ya vamos a ver en imágenes, cuando haga la introducción cada uno de ustedes, lo que fue la inundación del río Salado, una inundación previsible, y lo que ha pasado en estos días, y ver que sí es una constante en la ciudad. Silvina, vos, ¿qué te acordás de lo que pasó en Villa del Parque? Mira, en ese momento fue algo muy terrible, como decíamos hace un momento, porque te sorprendió. El agua te sorprendió. Yo no tengo recuerdo de estar escuchando que nos venían avisando, puede ser que haya una inundación, puede ser que pase esto o aquello, para que la gente esté más o menos en alerta. Fue algo que de golpe vos empezabas a ver, era un boca a boca, que la gente por mi barrio comenzaban a cruzar con carros, con lo que tenía iban subiendo, iban yendo hasta donde podían ir. En ese momento no estaba la tecnología como hasta ahora el tema de los celulares, que estábamos todos comunicados, así que era el boca a boca, el qué, qué pasa, por qué te vas, ¿no? Porque dice que se viene la inundación y empezaban a ir, a ir, y fue el que estaba alerta y atento, se alcanzó a ir, hasta que pudo estar un tiempo lejos de su casa. Pero hubo otras personas que no, que quedábamos como, no, qué va a pasar, no va a pasar nada, está todo bien, y no sabías qué era lo que pasa en ese momento. Fue lo primero, la sorpresa de saber que el agua te venía y no sabías a dónde ibas a ir, qué ibas a hacer. Fue la falla más importante del Estado, ¿no? Es decir, ya que no se podía evitar poder avisarle a la gente. Yo me acuerdo que el intendente dijo, no, la ciudad no se va a inundar. Y fue terrible porque mucha gente se quedó confiada en su palabra. Particularmente en casa fue así, cuando más o menos veíamos que la cosa se ponía seria, empezamos así, a subir cosas. Nosotros teníamos un primer piso, los vecinos nos venían a preguntar, ¿podíamos guardar aquel que se había alcanzado a comprar computadora en esa época? ¿Podemos guardar, podemos subir? Sí, todo lo que tenían vecinos, vamos arriba. Y a las 3 de la mañana, me acuerdo cuando habló el intendente, que dijo que pueden quedarse tranquilos, que Villa del Parque el agua no le iba a llegar. Fue donde más o menos nos dormimos, arriba de la cama donde los colchones ya se habían levantado, habían quedado las rejas solamente, uno quedó ahí, hasta que el otro día a las 8 de la mañana comenzó a entrar el agua en Villa del Parque y nadie la pudo parar. Ahora, en esta historia tan terrible, hay muchos casos de solidaridad y se ha... Estamos viendo algunas imágenes. Claro, se han reforzado los lazos entre los vecinos, muchas veces. Y creo que, bueno, Carlos es un representante de este movimiento solidario que hubo en todo el país en Santa Fe y dentro de Santa Fe mismo, entre los santafesinos. ¿Cómo fue esa historia? Mirá, un día que llegaba la inundación, nos vino a hablar gente de la Fundación Creciendo, que estaba cerca del gremio, que, o sea, había unos chicos de bajo recurso y nos vino a hablar que la zona de San Pantaleón estaba totalmente inundada. Bueno, tuvimos problemas en abrir las puertas del sindicato y poner 100 personas en el salón como se podía, como se iban acomodando. Las primeras semanas tuvimos un caos con el tema de la comida. No nos llegaba nada. Nosotros salíamos con Oscar a buscar que los vecinos, que los comerciantes del barrio nos den para poder cocinar de algo. Así que después de la semana se fue acomodando la situación. Empezaron a llegar a la comida del Estado y lo mantuvimos por 60 días. Un gran recuerdo que tengo es los vecinos, porque nosotros vinieron los inundados, se trajeron los caballos, los carros, que estaban atados en las columnas. Y hay una historia, no sé si debe ser cierta, pero me comentaron que hay un perro que quedó de la inundación y todavía está. Pasulo. Sí, pero tenían los caballos ahí, ningún vecino puso las quejas, nada. Era un momento de que todo había que poner el hombro a la situación y no tuvimos ningún problema con nadie. Hasta ahora hay gente que nos va a visitar, que ha quedado agradecido de por vida, que les van a realizar, por haberlo cobijado durante 60 días. Pero era un momento de caos y había que poner el lomo. Y Santa Fe que tenía experiencia, en realidad, no por inundaciones del río Salado, pero sí por inundaciones del río Paraná y de la Laguna Setúbal, que ha habido inundaciones históricas en Santa Fe, y sin embargo no tuvo la capacidad de tener un operativo mínimamente coordinado para darle soluciones paliativas a las personas, a la gente que estaba en estos centros evacuados, como te tocó a vos estar, porque me estaba diciendo que era muy difícil llevar adelante el tema de la logística, la cuestión de la alimentación, fue realmente muy complicado. Es decir, no hubo una articulación mínima. No hubo una articulación, no hubo nada, no hubo control. La primera semana era un descontrol total, vos no sabías a quién ni hablar para hablar, porque llegaba gente y buscaba gente desaparecida, entonces teníamos que subir ahí al salón y mirar a toda la gente, pedir nombres, pedir aprecios, a ver si era alguno de los que estaban desaparecidos en aquel tiempo. Yo creo que fue un error, un mal cálculo del gobierno provincial y del gobierno municipal, que en ese tiempo... Y después se confió en la organización a la Gendarmería Nacional, que ocupó Santa Fe prácticamente... Sí, sí, nosotros... Absolutamente, y fueron ellos realmente los que coordinaron las cuestiones. Sí, en verdad no estaban preparados para nada, porque mirá, yo nací en Formosa, me crié en el Chaco y un montón de tiempos que vivo en Santa Fe. Las inundaciones normalmente que nosotros tenemos va aumentando por día, 20 centímetros, 15 centímetros, esto fue un baldazo. En mi domicilio, a las 4 de la tarde, llegó el... Estaba en la calle, en 20 minutos entró en mi domicilio y a la hora salí con el agua en el pecho. En mi escuela llegó a las 9 de la noche. O sea, fue un baldazo, viste el efecto de llenar una palangana. Y eso, yo creo que datos para avisar de que teníamos que salir, por lo menos con los documentos, las cosas que hiciéramos salvar, había lugar, si no para salvar todo, por lo menos algunas cuestiones importantes. Después la indignidad de las gestiones para recuperar las cosas que perdí. En instantes vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a hacer una comparación de lo que pasó en el 2003 y los años, estos 10 años, hasta la última, que llovieron 180 milímetros. Quiero que me comenten ustedes cómo ven en su lugar, vos en la escuela, Silvina en la vecinal, Carlos en el sindicato y la relación con los trabajadores del gremio vetivinícola. ¿Cómo están viendo? ¿Estamos preparados para otra inundación, una posible inundación? ¿Estamos viendo en La Plata lo que pasó, lo que pasó en Capital Federal? ¿Estamos visualizando que el cemento ha inundado muchos lugares? ¿También lo vimos en Rosario? ¿Y que realmente parece que los negocios están primero y después si solucionamos los problemas de la gente? Entonces, evidentemente, este contraste que está pasando y que estamos viendo con el nuevo... No es nuevo, el cambio climático viene pasando hace mucho tiempo y esta parte de las decisiones políticas de llenar de cemento, llenar los countries, llenar, tapar los arroyos, tapar los lugares bajos que antes eran los lugares donde se podía evacuar el agua o donde se absorbía el agua, hoy son lugares que están totalmente cubiertos y el agua busca por dónde irse. Bueno, de ese tema me gustaría que charlemos, Cristian, después de la pausa y seguimos con Más Olvidados.